En el caso de los talleres que se están realizando de memoria para este primer trimestre, en nueve puntos de centros de mayores y locales sociales diferentes del municipio, están en Los Barreros, en José María de la Puerta, en Los Nietos, en la barriada Hispanoamérica, bueno, nueve puntos concretos del municipio donde ya están implantando y están llevando a cabo estos talleres, pero también es muy importante, como saben, el de dar un empujón y que se produzcan avances en el local que pedimos para poder disponer de más espacio, más y mejores instalaciones para atender a los enfermos y sus familiares de Alzheimer. El último trámite, la última novedad que se ha producido es que el 31 de enero finalizó el plazo para solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social del Gobierno de España la cesión del centro antiguo, del Centro de Salud de San Antón, para que podamos llevar a cabo esa actuación que queremos desde la Concejalía de Servicios Sociales para dar más espacio, en concreto, el proyecto establecido para FAL, para la Asociación del Parkinson y para TEP, para la Asociación de Trastornos de la Personalidad. El trámite, por tanto, ha finalizado, lo hemos solicitado y estamos a la espera de que nos contesten por parte de la Tesorería de la Seguridad Social para visitar el proyecto. Efectivamente, es una necesidad histórica del espacio, en el cual hemos intentado hablar y a ver el enestado en el que se encuentra. Aparte, todas las medidas y actuaciones que llevamos en frente a la asociación, como pueden ser los talleres preventivos y de detención de alguna necesidad de forma anticipada para poder poner freno a esa evolución, que por desgracia, hasta el momento y la fecha no hay cura, pero vamos a intentar poner el freno. Efectivamente, la promoción de igualdad de género es una subvención que recibimos de la comunidad autónoma y en el cual se va a contar con una profesional, una técnica de formación profesional específica de promoción de igualdad de género, donde vamos a intentar buscar la estrategia innovadora para poder dar la mejor calidad de vida a todas las cuidadoras, porque efectivamente más del 90% de las personas cuidadoras en el domicilio o los pacientes con demencia son mujeres, para poder intentar solucionar sus necesidades, intentar darle voz, intentar darle concienciación y que el cuidado sea más paritario. En la región de Murcia se está estimando aquí unos 15.000 casos de demencia y en Cartagena se estima que hay unos 5.000 casos de pacientes que sufren enfermedades neurodegenerativas como la demencia. ¡Gracias!